El restaurante Casa y Dolina de Nerva continúa apostando por la cultura como un importante reclamo para sus clientes en particular y vecinos del pueblo de Nerva y comarca en general. En esta ocasión las paredes del citado restaurante albergan la muestra de Leonor Estevez, natural de Isla Cristina, una mujer que encuentra en la pintura una de sus grandes pasiones después de lo que ha sido una intensa vida de trabajo relacionada con la hostelería. Casa y Dolina es un lugar de exposición muy especial para Leonor, ya que su hijo es uno de los gerentes de este establecimiento que ha suscitado a los amantes de la buena mesa en nuestro municipio también el gusto por la cultura. Por ello Leonor se encontraba muy feliz de exponer en Nerva, un pueblo que conoce desde hace ya algún tiempo. En total se muestran casi una treintena de obras que reflejan distintas temáticas, desde bodegones o paisajes hasta marinas o contenidos de lo más sugerente o más variopinto, ya que Leonor pinta todo aquello que pasa por su cabeza. Con esta pintora humilde y llena de vida pudimos conversar. Bueno, pues nos encontramos en Casa y Dolina, donde hoy estamos con Leonor Estevez, que es la protagonista de estas pinturas que van a estar en este restaurante durante estos próximos días. Leonor, cuéntanos un poco cómo te nace esta afición, qué sientes hoy al ver tus cuadros aquí, cuéntame. Con mucha alegría porque me ha gustado siempre muchísimo la pintura, no he podido dedicarme a ella debido al trabajo que he tenido y entonces cuando ya fui mayor, pues me metí en el taller y he hecho todo lo que he podido. Vale, vale. Sí, porque tú el trabajo que has tenido es de esos trabajos en los que no se trabaja para vivir, se vive para trabajar. Exactamente, de muchísimas horas en la cocina, con mi marido y mis hijos y además pues en casa, cuando pasaba también soy modista, autodidacta, cuando pasaba por mi puerta, mi habitación donde tenía mi máquina y mis anceres, pues lloraba algunas veces porque me gusta mucho coser. Vale, vale. Y en fin, eso es lo que he vivido y ya a la mayoría de edad pues me metí en el taller y he estado pintando. Claro. Pero tú ya, aunque fuera esporádicamente, pintabas algunas veces, sentías que esto te atraía. Sí, 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 siempre, siempre. Yo puse una tienda de chuche una época porque estuve mala de la espalda y pusimos una tienda de chuchería para mí y entonces hice unos cuadros debido al mismo papel de regalo, saqué los muñequitos y hice unos cuadros grandes donde decoré mi tienda. Y siempre cuando mi mayor, que era muy malo para comer, me daba la tabarra, pues yo me ponía a dibujarle, le dibujaba a los muñecos de la televisión, de los picapiedras y demás. Siempre me ha gustado, siempre. Siempre he pintado lo que he podido. Y luego ya, con la tranquilidad, como nos comentas, descubres ese taller en el que tú das rienda suelta, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tuve, donde más me sorté ha sido con el último profesor que he tenido, Miguel Ángel Concesión. Que los primeros eran dos profesores a la vez, entonces uno de ellos era Necurtó. Entonces la pintura de él era más brusco. Entonces era Francisco Samudio. Y Chari Olía, que también es autodidasta, tenía otro tipo de pintura. Entonces me volvía loca entre los dos. Porque uno venía y me decía esto va bien, el otro me decía pues a leer esto. En fin, cuando ya tuve a Miguel Ángel, me sorté. Porque él no me echaba cuenta y me dejaba hacer lo que yo quería. Muy bien. Bueno, hay que decir que este taller en el que ella se desenvuelve y con estos monitores que nos está comentando, entonces es en Isla Cristina, ¿no? En Isla Cristina, en Isla Cristina. ¿Por qué eres allí? Sí. Vale, vale, vale. ¿Y qué te parece? Venir a Nerva hoy, ¿tú conocías a este rinconcito? Mi niño, yo no, mi niño ha sido el que me ha traído aquí. Mi niño se vino aquí a quedarse, porque ya creo que ya se va a quedar, se va a hacer un chorizo, como se suele decir aquí. Y entonces, pues, él no puede ir debido al trabajo, pues yo voy y vengo cada vez que puedo. Y entonces me lo dijo, digo, bueno, pues nada, vamos a llevarlo a ver qué hacemos. Porque ya tengo tantos cuadros que no sé dónde ponerlo. Digo, pues vamos a decir, sortamos algunos y seguimos pintando. Por tanto, cuando montas esta exposición aquí, el elegir, entre tanto, no tiene que ser fácil, ¿no? Mucha vez, ¿me llevo este o no me llevo aquí? Exactamente, he ido eligiendo los que yo creo que le vaya a llamar más al público. Bien, bien. Entonces, pues, aquí está. Cuéntanos un poco, porque veo aquí temáticas varias, distintas, de bodegones, marinas, siendo de Isla Cristina, marinas. No me ha remedio. Tengo algunos más, marinas, algunos que él he regalado, porque un amigo de Córdoba se empeñó, le hice uno para él. Pero yo cuando doy un cuadro lo hago, que me digan, ¿qué es lo que quiere que te pinte? Y yo te pinto. Entonces no le pongo el cariño que le pongo cuando estoy pintando, porque no sé si se lo va a llevar a mi hijo o mi hija o quien sea. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Entonces. ¿Es de las personas que tiene que tener lo que pinta por delante o lo puedes tener en tu cabeza y tú lo...? Hay cosas que yo lo pongo en mi cabeza y cosas que lo tengo delante, según. Aquí sí vemos algunas imágenes de Isla Cristina, Isla Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos aquí los ecualitos, tenemos el puerto de Isla Cristina de noche. Muy bien. Y los demás, pues, son bodegones. Tengo algunos más en casa. En fin. ¿Y en qué temática te encuentras tú más cómoda? ¿Qué es lo que tú dices? Pues esto se me da mejor pintarlo a mí. Las piedras. ¿Las piedras? Sí, me salen muy bien las piedras, por eso quiero hacer uno de todos lados. Si viene aquí a la cuenca minera piedras tiene un rato. Exactamente, pero todavía llevo tres años aquí viniendo, pidiendo fotos de las minas y no hay quien me dé fotos de las minas. Y yo tengo, yo tengo, yo voy a buscar todo esto, pero nada, no lo he conseguido todavía. Este niño, como tiene este trabajo que tiene, tampoco me puede llevar a la criatura a hacer fotografías y esa era mi primera intención, haber hecho una colección de las minas. Porque las piedras se me dan, no hay ninguno aquí de piedra. No, no tengo ninguno. Bueno, ahora lo buscamos. No, no, no. Aquel. Aquel que está allí tiene piedra. Y cuéntame, en total, ¿cuántos cuadros te has traído? Unos veintitantos, no sé cuántos hay en total. 25, 26, no sé cuántos hay. ¿Y la técnica que empleas cuál es? Óleo. Óleo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siempre en madera, en lienzo? No, en lienzo, en lienzo, en lienzo. Y tengo algunos hechos de espátula, que también no se me dan mal, pero no lo he traído. Oye, y en esto de la pintura, yo siempre lo pregunto, ¿no? Incluso a artistas como tú, reconocidos. No, no, yo no soy reconocido. A partir de hoy ya verás las exposiciones que te van a salir a partir de hoy. Escúchame, esto tiene días buenos, días malos. Hay días en los que uno se pone y dice, uy, no estoy yo para pintar. Pues sí, hay días que tú dices, bueno, esto no me sale, esto no me sale. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale esto? Y hay días que te pones y pum, 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 que una rapidete sale tremenda. Muy bien. Hay días. Y dependiendo del estado de ánimo de cada momento, sale un tipo de pintura. El día que no quiero, no hago nada. El día que no me encuentro con ánimo, no lo cojo los pinceles siquiera. Vale, vale. No los cojo. Bueno, y cuéntame, ¿y tú notas la evolución con el día a día? A medida que vas pintando, vas viendo que vas mejorando, que evolucionas. Por supuesto, y voy cogiendo tranquilo. Digo, mira, esto se lo haga así, porque yo no quiero que los profesores me toquen. No me gusta. Tú me explicas, es que es muy difícil. Bueno, pero tú me dices, esto está mal, bórralo e intenta hacerlo mejor. Y yo lo hago. Pero que me toquen los cuadros, no. No quiero. Bueno, pero el asesoramiento siempre está bien. Exactamente. Tú me dices lo que tengo que hacer. Si está bien, si está mal, ponle más brillo, ponle menos brillo. Pero tocármelo, no he consentido nunca que me lo toquen. Vale, vale. Bueno, tú supongo que te habrás enterado que en Nerva, en este pueblo en el que vas a exponer, sabes que es una tierra de artistas, con muchos pintores. ¿Eso da una mayor responsabilidad o no? Hombre, yo al lado de ellos no soy nadie. Estoy empezando, digamos. No sé, yo no me veo como artista. Yo me veo persona que le gusta y que intenta hacerlo lo mejor posible. Y cada vez voy yo sola buscando trucos para poder, pues esto si lo hago así, pues esto si lo haga asado, y le voy cogiendo el tranquilo. Muy bien. ¿Quién es tu mejor crítico? El que te dice, pues esto de esta manera o de la otra. El crítico es mi marido que no sabe pintar, que no sabe hacer lado con un gallito. Muchas veces los que no sabemos de algo somos los que más hablamos, ¿no? Eso no, pero él siempre por meterse conmigo. Yo, mi hija, que es arquitecta, también como Vanessa, ella, pues, mamá, este está muy bonito, mamá, este para mí, mamá, este me gusta. Ella me apoya mucho a que salga adelante. Bueno, esta es una tierra, además, con un colorido, ya nos has dicho que estás loca por pintar cosas. Me levanta la cuenca minera, todo. Cuando paso, me embobo en los terrenos, porque tiene una cantidad de colorido increíble. Es como cuando el cielo es encima azul. El cielo no es azul. El cielo tiene 20.000 colores, según la obra que sea. En fin. Bueno, y de los cuadros que tenemos por aquí, supongo que cada uno tiene una historia distinta, en cuanto unos tardarán más, otros tardarán menos, otros se te habrán complicado un poco más, ¿no? Yo, no me es complicado, ¿no? Yo me pongo y pum, 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 y ya está. Te veo que eres colorista, eso sí, ¿no? Me encantan los colores, me gustan mucho, 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 mucho. Me gusta el color, el color, la luz, la viveza de todo. El abrigo, por ejemplo, ese es mío, todo ese elemento es mío. Y me gustó, los puse en un perchero. Bueno, hay algunos muy curiosos, ¿eh? Ese es de los zapatos, pues hay zapatos de mi marido, zapatos de Vanessa, zapatos míos. Y eso es como te da un día por decir, voy a pintar los zapatos. Sí, sí, se lo dije, cuando yo ve el perchero, y lo corgué en el perchero, no se ve el perchero, pero lo corgué en el perchero para poderlo pintar al aire. Bien, bien, bien. Pero no era la idea esa. Lo que pasa es que Miguel Ángel me lo equivocó. Yo mi idea era haber hecho una montañita para otro. Ya está, ahora mira aquí, no es de los zapatos. Bueno, que te vean en casa lo guapa que eres además. Sí, muchas gracias. Bueno, y escúchame, y cuando venga la gente, cuando venga a ver esta exposición, ¿tú por dónde le recomiendas que empieces? ¿Por algún sitio determinado o que simplemente vaya viendo? Claro, lo que a ellos les gusten. Hay gente que también se guía por el tipo de casa que tenga. Por ejemplo, le aconsejé a Manolo que quería comprar uno para su casa, le aconsejé estos dos, que son los que yo veo en su casa. Bien, bien. Y cosas así, pero cada uno... ¿Y encargo es mucho así? De momento no. Siempre hay que... A ver si me pinta uno, ¿no? A ver si me hace algo para mí. Pero no lo hago. ¿No? No. Nada más le hice uno a este muchacho de Córdoba que le hice una marina, porque quería llevarse uno de mis cuadros. Digo, no, mis cuadros no. Tú que eres una marina, yo te la pinto. Pero ya yo lo pinto para otra persona, no para mí. Vale, vale. Entonces... Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son tus referentes de pintura? ¿Qué pintores son los que a ti te han gustado de siempre? Qué maravilla. Velázquez. ¿Velázquez? Velázquez. Anda que... Soy velasqueña. ¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Has cogido uno así y nada? Ah, que el que me hay no más. Sencillito, vale. El más barato. El más barato. Muy bien, muy bien. Me encanta Velázquez. Yo... Velázquez... Y Murillo. Murillo. Y Murillo también me gusta mucho. Los demás, miro el otro y el otro. Pues sí. Pero yo... Yo admiro a Velázquez. Bueno, por lo que me estás contando, te gusta la pintura realista, ¿no? Realista total. Vale, vale. Intento conseguirlo. Por eso sigo trabajando y haciéndolo lo más parecido a lo que yo veo. Muy bien. Realismo es lo que más me gusta. Bueno, tú sabes que en este pueblo hay una escuela de pintura. Qué importante es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que se fomente eso entre los más pequeños también. Exactamente, igual que allí. Hay una escuela hace muchos años de pintura que ya mi hija en su tiempo estuvo. Y porque también se le ha dado siempre muy bien la pintura. Y entonces, ya de mayor, pues yo me apunté primero a manualidades. Vale, vale. Pero yo aquello me era muy aburrida. Y nada más, tres días en semana, digo, no, no, no. Y no te llenaba, vamos. No, 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 no. Y ya entré en el taller de... Porque hay varios talleres. Entré en el taller de pintura y digo, pues yo me voy a apuntar aquí. Y allí me quedé y llevo ya unos pocos de años. Aunque yo llevo tres años sin hacer nada. Bueno. Y luego, siempre, además esto lo hemos comentado muchas veces con la gente de Casa Idolina, ¿no? Esta simbiosis, pintura, restaurante, es agradable, ¿no? Sí, sí, es muy carvenil. Claro, claro, la vista es muy bonito. Claro. Mejor que ve las paredes vacías o un cuadro que siempre que venga siempre vea el mismo cuadro. Bueno, porque sea el que tenga de decoración el restaurante, pues entonces aquí verás siempre cosas variadas. Muy bien. ¿Y tú cómo me explicas a mí, por ejemplo, porque yo siempre que hablo con artistas, trato de que un poco nos transmitan lo que ellos sienten. ¿Tú cuando empiezas a pintar, qué es lo que experimentas, qué sientes? Yo, mucho placer. Yo me pongo a pintar, pintar, intento siempre eso. Que salga lo más perfecto posible. Quito, que tengo que borrar siete veces, siete veces borro. Yo sigo pintando. Y me gusta mucho, mucho. Yo he pintado un pastel que es muy difícil, pero es muy bonito. Tengo mucha pintura pastel muy bonita. Incluso cuadros de caras de niños y de virgen y de todo. Y luego después a carboncilla, que es cuando se empieza, se empieza a carboncilla. Y luego ya el óleo. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que aquí hay para pararse un rato, con tranquilidad, verlo, ¿no? Y ver a esta mujer que vamos a descubrir. Y es que desde luego yo estoy seguro que va a dar que hablar. Y a ver si en esta tierra de artistas te haces con un huequecito tú también, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Ya un poco nervénse te sientes allá, ¿no? Hombre, tengo el niño, hombre, claro. Bueno, tenemos que hablar que el niño es Tony también de aquí, de Casa Idolina. Que donde ha venido el niño a poner la era. Hay que ver el niño donde ha venido a parar. Siempre le gustó mucho la sierra. Siempre le gustó mucho la sierra. Y cada vez que tenía un huequecito se iba con su bicicleta a dar sus vertecitas por el campo. Y mira por dónde es, conoció a Manolo Melli y él fue quien te lo trajo para acá. Muy bien. Lo vio como trabajaba y le gustó. Dicen que allí hay algo que te va a gustar. Y fue cuando puso barequeo. Y de barequeo Manolo lo enganchó a esto. Que no me lo deja tranquilo. Oye, mientras vayan las cosas bien. Bien, gracias a Dios. Que eso es importante. No nos podemos quedar. Está muy contento y no nos podemos quedar. Muy bien. El trabajo no le falta. Bueno, pues que no sea esta la única exposición que veamos tuya. Esperemos, esperemos. Que venda uno para que me dé para poder seguir pintando. Porque mi marido dice que ya no me da más un duro poncuaro. Hombre, ahora lo convenzo yo. No te preocupes. Ahora lo convenzo yo. Y bueno, lo he dicho. Muy contenta de estar aquí en Nerva. Sí, sí, sí. En este sitio de tanta enjundia artística. Muy bien, muy bien. Mucha alegría y muy contenta por todos. Y muy agradecida a ustedes. Bueno, pues ahora, toma, yo te doy el micrófono y tú le haces un llamamiento a la gente para que venga a ver tu exposición. Ah, bueno, aquí desde Casa Idolina les pido a los nervenses, o chorizos como se les llame, que vengan a comer, a disfrutar de esta cocina tan excelente que tiene aquí mi hijo. Y después, pues eso, a ver los cuadros que tengo yo aquí expuestos. Yo también digo que si alguien tiene una foto que le gusta tenerlo grande y quiere que se lo pinte, nada más que tiene que decírselo a Toni o a quien esté de los mellis, deje la foto y yo se lo pinto en el tamaño que quiera. Hago pinturas por fotografías también. Nada más. Muchas gracias por todo. Y, en fin, esperemos que esto salga adelante. Toni, su hijo y empresario, se mostraba también muy satisfecho de ver los cuadros de su madre en Casa Idolina, destacando el éxito que la muestra ha obtenido, ya que en pocos días se han vendido una serie de cuadros, lo que hará que parte de Leonor ya se quede por siempre en nuestro municipio. Bueno, pues hablamos con Toni. Toni es el niño, que, bueno, saben ustedes, está en el barequeo aquí en Casa Idolina. Bueno, supongo que albergar arte siempre en un restaurante es muy importante, pero si te viene de alguien tan cercano a ti, más todavía, ¿no? Hombre, es un orgullo, la verdad, que ella me lo estaba insistiendo hace mucho tiempo, de que monté barequeo. En barequeo no veía yo un momento, porque es otro tipo de ambiente y demás, y aquí cuando hemos montado Idolina hemos hecho una actuación de una exposición de Pascual, y la verdad es que salió bien. Y ahora digo, pues mira mamá, anímate, ponlo, y aquí estamos. Ya hay vendidos tres, que no nos ha dicho ella, uno que se quedará en Casa Idolina, que nos regalara ella, que lo ponemos nosotros como requisito, y la verdad es que muy bien. Y hay muchísima gente preguntando por los cuadros, y más que los fines de semana reciben mucha gente de fuera, y la verdad es que se ponen a mirar la exposición y demás. Contento. ¿Tú qué destacarías de ella? Yo de ella, pues la que está en la puerta, que es la imagen de la Cristina, y estos dos cuadros de los pinares y el puerto, que es lo que me recuerda a mí a mi tierra. ¿Y de su personalidad, su forma de hacer, cómo es ella como pintora? Ella, pues como yo digo, un pavo de la cartija, por eso pinta, sí, que pinta cualquier cosa, que si una tiná, que si lo que coja. Como ha dicho, el perchero de la basura, ella se monta en su cuartillo, y se monta su esqueleto, y sea un cuadro, sea lo que sea, le pinta. A ella le viene todo bien. Bueno, pero Toni, qué importante, una mujer que ha trabajado mucho, como nos ha comentado, que ahora tenga este mundo, ¿no?, a su alrededor también. Hombre, ahí se relaja, y también ya después de 40 años metida en la cocina, y me imagino, con 70 que tiene, ella donde se relaja, deja a mi padre que se duerme en el sofá, ella se pone su novela, su tele, y la verdad que disfruta. Y es lo que nos importa, que ella disfrute, se entretenga, y no se haga una vieja de estas que ya están todo el día rayando y demás. Vamos, que el haberte metido tú en hostelería es que no lo habías visto muy lejos tampoco, ¿no? No, lo he mamado, lo he mamado. Estudié mi oportunidad hasta que le dije ya no estudié más hasta los 22, y desde los 6 o 7 años con su caja Coca-Cola fregando, que antes no había lavavajillas, y evidentemente por seguir el curso de mis padres, que tampoco es pequeño. Muy bien. Bueno, y esto, esta exposición, es también la demostración de que siguen ustedes intentando dar cabida a todo lo que sea en cuanto a arte interesante para los clientes también. Bastante, bastante interesante. Además, vienen al restaurante, aparte de disfrutar de una buena comida, pero disfrutan de algo más, la vista es distinta. Además, cuando dejamos sin exposición, nos sentimos vacíos un poquito, por eso siempre intentamos, aunque sea dejarla más tiempo en las exposiciones, pero siempre intentar tenerlo relleno de algo. Bueno, pues que vengan y lo vean. Sí, sí, aquí los invitamos a todo el mundo, de la cuenca, de la zona, de donde sea, que aquí están las exposiciones puestas, y después de esta pues vendrán muchas más. Gracias. Muy bien, gracias, Tony. Gracias. Gracias. Que fue también un gran éxito.